Muy buenas a todos, yo soy Zedelin y bienvenidos a mi canal. Bueno gente, hoy estamos en el capítulo 2 del Capitán Tsubasa Rise of New Champions. Bueno, lo habíamos dejado en el primer partido del campeonato nacional y habíamos jugado contra nuestros ex compañeros. Así que bueno, vamos a seguir en nuestra aventura. Vamos al siguiente partido. ¿Irra al siguiente partido? Por supuesto que sí. Vamos a quitar esta flechita molestosa. Ahí está, ahí, no está molestosa ahí. Oh, va a empezar el primer partido. Vamos, 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 que hay que ganar. Hay un sol muy fuerte. 47 equipos elegidos para representar a su región. Ah, 47 equipos, ¿por qué impar? Calculo que serán 47 regiones en Japón, ¿no? Si no, no se me ocurre por qué. Oh, los hermanos Koryoto, los hermanos Tachigana, Masai y Kazuo. Oh, que es la bandera. ¿No? La bandera del torneo nacional. Pero no. Este es Makoto Osoda. Oh, sí. Ahí está, ahí me acordé el nombre. Bueno, porque lo leí. No es que me acordé, lo leí. Nagasaki y Hiroshi Shito. Tiene los pelos de un schnauzer. Bueno, los schnauzer que son bigotones y los somos tapados así. El furano. La voz. Puede ser la voz de mi papá esa. Podría ser la voz de mi papá. Ah, bien. No hay que dar la bandera a nadie. No hay que cedérsela a nadie. ¿Cómo que Steve no está? ¿Eh? ¿Dónde está Hyuga? ¿Dónde estás, Steve? Oh, mirá. A ver contra quién nos toca. Vamos a ver contra quién nos toca, ¿eh? Vamos a ver contra quién nos toca. Estas charlas técnicas. Este es nuestro último año. Nuestro último campeonato. Para nada. Ese es el espíritu, por supuesto que sí. Ese es el espíritu. Y así sea. El primero. El primer torneo hay que jugar igual siempre. Dejándolo todo en la cancha. Bueno, hay que anularlo y aislarlo. Soda va a ir por su vaso durante todo el partido. Ah, creo que son... Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Ya me acordé quién es. Ah, por el tercer campeonato. Bien, Peladín. Bien, dientito. Vamos. Vamos. Los pelos. Ah, ¿piensan que soy solo Oliver? Ah, muy bien. Qué confianza que te tenés. Vamos a ver. Si tenés esa confianza a lo largo del partido. Vamos a ver si tenés esa confianza a lo largo del partido. Vamos a ver, vamos a ver. La estás bokeando mucho. Yo tengo ganas de jugar. Ahí está, arranca, eh. Termina la ceremonia de apertura y pasamos al primer encuentro. ¡Vamos! La secundaria Nanatsu de Shizuoka, el vigente campeón. Y la secundaria a Zamao. Uy, qué nombre es raro. Los saca. Debutantes, eh. Que es el primer torneo nacional que tiene, ¿no? Detención en los equipos, eh. Siempre como que me llamó la atención que tenían las piernas muy largas. Como que tenían las piernas muy largas. Vamos. Uy, no me llegó... No me dejó leer. Vamos. Y Shizaki es la de... ¿Qué hay? Ah, son estos. Sí, cierto. Cierto, cierto que iban a venir a animar. Muy bien, cumplieron su permesa. Porque en el capítulo pasado habían jugado entre... Los equipos eran el Nanatsu y el de ellos. El del Otomo creo que era. Y bueno, le ganamos. Y habían prometido entre... El peladito, que no me acuerdo. Bruce Carper. Y el otro. El de la X en la frente. Que el que perdía tenía que hacer lo que el otro decía. Y bueno, le ganamos. Y bueno, la condición fue que tenían que venir a alentarnos al torneo nacional. Y vos dejás de hacerte el... ¿Sí? Vos dejás de hacerte... El lindo, el guapo. Movimientos de regate y de tiro. Vamos a ver esto. Esto creo que no lo hicimos. Vamos a ver esto. ¿Qué tal? Mantén cuadrado mientras regateas para llenar la barra de tiro. Ah, mirá, eso no se veía. Puedes hacerlo justo antes. Perfecto. A ver, eh. A ver. Ahí va, eh. Toma. Golazo, eh. Golazo, eh. Oh. Qué cacho, igual. Cómo me gustan estos. Estos goles. A ver, otra más. ¿Este es el mismo? Es el mismo, ¿no? Creo que es diferente. R2. Ahí va. Bien. Bien. Justo aquí. Golazo, 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 golazo. Oh. Gol. Gol, 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 gol. Vamos a seguir avanzando en esto. Como que me ponen a hacer tutoriales todos los partidos. ¿Vamos a comenzar el partido? Por supuesto. Vamos a comenzarlo. ¿Y qué? ¿Y vamos a qué? Vamos a ganar. Eso, gente. Vamos a ganar. Oh, ahí está Jun Misugi Este es Andy Johnson Oh, saque de centro, eh Vamos, eh Oh, recupera la Tsubasa Eso, 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 eso Ahí va, recuperamos, recuperamos Uh, que bien que me robó No Ahí está, Tsubasa Ahí está Tsubasa Largala, largala Largala Ah Me ponen los comentarios Eso La bestia Esa es la bestia, eh Esta, eh ¿Qué pasó, eh? ¿Por qué me lo cortan? Oh, hizo, desapareció Oh Qué desgraciado Mirá cómo se barrió Mirá, sacó bien, eh Sacásela, sacásela Eso, eso Ah Sacásela Eso Recuperala, recuperala Muy bien, recuperando Muy bien, recuperando Es que, recuperá Perfecto Abrí, abrí la cancha Abrí, abrí Medio Recuperá Ah Estoy tocando muy mal Estoy tocando muy mal Eso Pero estoy recuperando Muy bien Ya, 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 ya Vamos, dale Vamos Recuperá, recuperá, recuperá Eso Subasa Abrí, abrí, abrí Toca Eso, eso Podía haber pateado Qué lástima Me puse nervioso Bien, recuperando, eh Recuperate Ah Ahí está Oh, me pasó la bestia No No, 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 no Oh, bien, bien Me nota Igual me Seguimos tocando, eh Seguimos tocando Seguimos tocando Hay que abrir la cancha, eh Ah, la perdí Eso La bestia Ahí va, ahí va la bestia, eh Ahí va la bestia Sigue la bestia ¿No le pasa que metió? Ah, qué pena Bien, está aquí Subasa, eh ¿Cómo la sacó? Ah, no me dejó cargar Eso Robando y muy bien Te vamos para atrás Te vamos para adelante Vamos Cerramos Subasa No Ah Pero recuperate Subasa ¿Qué pasa? Vamos Oliver, eh No me pases Ahí está la bestia, eh Vamos a hacer Si pasas a la bestia Pasó a la bestia Ahí va Ahí está Recuperamos Recuperamos Perdimos Ahí está Volvimos a recuperar Uy, quizás en pelota Ah, espera Para adelante El pase, amigo Está muy peleado Esto Si el otro pancho El otro pan triste No Le carga la barra Tiene toda la barra cargada Menos Menos Subasa Qué partido Porquería Muy Trabado en el medio Muy Trabado en el medio Me dejó pasar Me dejó pasar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué fue? Saque de banda ¿Pero por qué? No podés sacar así Dale, dale Andá Lo dejé sin espíritu Al arquero, eh Lo dejé sin espíritu Así que Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Uhhh U Mountains Conex2 No, 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 no Oh, qué golazo, amigo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Que golazo Bien el tiempo de descuento Bien, lo necesitaba Bien, bien, bien La regala, bien, perfecto Kuramochi Bien, bien, bien Muy bien, muy bien El primer tiempo 1 a 0 Vamos ganando Final de la primera parte No importa, no importa, no importa, no importa Muy bien Si, la bestia, ojo Ojo con la bestia Bien, es un equipo defensivo Ah, es un equipo defensivo, no sabía Si, bueno, me patearon al arco Si, como no me voy a dar cuenta Bueno, vamos a seguir Vamos a A seguir con esto Vamos a la segunda mitad Si, no Si, la segunda mitad sería Muy bien Bien dicho Cuentan conmigo Perfecto La moral del equipo Está por las nubes No puedo darles Oh Se lesionó ¿Esto está en el equipo? Ah, con razón Con razón Está tan Desgastado Está bueno eso, eh Que cuando se lesionen Se Y además no puedan jugar Y eso No importa No importa Le van a hacer primeros auxilios ¿Cómo es? ¿Cómo es? RP SPP ¿Cómo es? R RPP Estar bien Tenemos el partido que ganar Muy bien Eh, vale Por supuesto Esa es la actitud Esa es la actitud Bien Pero te vas a meter Todo lo que dijiste Por el Se lesionó la pierna No te voy a dejar Hacer un gol, eh Yo también Te defiendo muy bien Yo tengo a la bestia En el equipo Yo tengo a la bestia Yo tengo a la bestia El 56% 6 tiros 3 tiros Que mentira Pero donde patearon ellos Pase Tengo más pase Bien Bien, bien, bien Bien, bien Estamos bien Estamos bien Estas ticas, eh Ahora viene la segunda mitad Vamos, vamos, vamos Eso ¿Cómo me robó? Dale, Subasa Dale, Subasa No le deje patear Eso Hay que darle a la rápida Hay que darle a la rápida Subasa Perfecto Vamos por acá Ese es el camino Pase largo Ahí va Patia Ahí va Ahí va, ahí va No importa No importa No importa No importa No importa No importa Bien, no importa Ahí está Recuperate Recuperate ¿Cómo me sacó? A la merda Labores ofensivas Ahí la bestia Ay, la bestia Voy a hacer patia de la bestia Vamos con la bestia Vamos con la bestia Vamos con la bestia No, la regala Porque la bestia Es muy bestia Recuperala 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 Eso Abrimos Abrimos la cancha Volvemos Volvemos para atrás Abrimos Ahí está Eso Vamos La embolsó El personaje más random De todos Supercamiones Es ese arquero O el portero Está aquí Vamos con está aquí Se pateó ¡Uh! Palazo Palazo ¿Cómo le? Que vi que le pegué Corre Vamos Suasa Llega 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 Eso Muy bien robando Abriendo Cargámosla Para el medio De nuevo Dije que para el medio De nuevo Eso Patea Oh Robala Recuperala Recuperala Uh ¿Cómo me sacó? Eso Que gol Que gol Horrible Que gol Horrible A ver Que gol Horrible Que gol Que gol Feo Que gol Feo Ah Por favor Como está aquí Le pateo Le pateo De todos lados Total Es medio Malo Mirá Ese gol Horrible Ah Ah Ahí va Eso Ahí tenés Quedó arriba Ya le vas a agarrar a mano Y va a ser tu tiro Pero ya va a hacerte un tiro Característico Ahora vas a ver Vos la boqueaste Vos la boqueaste Y yo te voy a ganar ¿Por qué vos la boqueaste? Saque de porquería Saque de portería Ahí va Eso lo pasamos Patia, patia, patia Vamos a sacarle Hay que bajarle el espíritu Como podamos Eso, eso, eso Si ya vemos que la vamos a perder Hay que patear Si yo que no tengo pase Que la voy a perder Que no voy a poder ya armar Eso, eso Centro Ahí va Ojo Dale Uff Pensé que iba a ser otra chilena así Eso Bien, bien, bien La sacó con el codo Eso Pasamos bien Me la saqué de encima Toma A Borsai Sabía Pero no sabía si me lo cobraban o no Ahí va, ahí va Dale Sasaki No podés dársela ahí El pase El compromiso que le tiró No le dio un pase Le dio un compromiso Porque Estaba solo Llego, llego, llego Llego, llego Llego, llego Llego, llego Casi, eh Casi, 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 casi Dale, Subasa Recupera la Subasa Ya no llega Subasa Vos sí, ayúdalo Eso Eso Hay que darle Hay que darle Rápido Vamos a jugar Un toque Tiki-taka 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 Como Como el Barça de Pep Como el Barça de Pep Eso Bien, bien, bien Ahí va, eh Seguimos abriendo Tomamos, eh Opa Yo pateo, eh Ay, no pude No pude patear Oh, la zona Cierto La zona de porquería Vamos a dar Recuperala Por favor Eso Ahí activamos La zona Nosotros también, eh Vení Vení Ah Recuperamos, eh Recuperamos Sigamos, eh Recuperamos Sigamos Recuperamos Sigamos Recuperamos Sigamos Vamos, vamos, vamos Eso, Subasa Ay, no llegué No llegué, no llegué Pero Ahí la recuperamos, eh Vamos Vamos Oh Qué pena Dale, dale, dale Que tenemos Podemos generar Una oportunidad más, eh Una bestia Contra la bestia No podés Contra la bestia No podés Vamos a jugar rápido Pasa, Subasa Soy Subasa Dependiente Soy Subasa Dependiente Uh, bien, bien, bien Ahí está, eh Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Bien, y me corre Tomá Pumba Pero no se me mostraba Nadie Dale, que podés Dale, dale, que podés Eso Ahí va Vamos con otro, eh Eso Ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Oh, golazo Ahí está Pasamos Y bombazo Boom Golazo, holazo, holazo Muy bien, gente Muy bien Muy bien Por supuesto que sí Ya está, eh No tienen chance No tienen chance No tenés chance Conmigo No tenés chance Conmigo Tanto Jajaja La basqueaste Acá estoy yo Le hice grado y todo En una pierna Te gané Muy bien Muy bien La posición de balón La misma Tuve más tiros yo Porque lo reventé A pelotazo Por todas partes Movimientos completados ¿Qué son los amaes? No sé qué serán Los movimientos completados Saqué de esquina uno Bien, bien, bien Se jugó bien Se jugó bien Se jugó bien Se jugó bien Ganamos un logro Que es cuchilla afilada Bien Pasado delantero Del hamacas No Hanagua Claro que sí Hemos ganado Con el capitán Zenin Un tiro al efecto, ¿verdad? Es muy complicado Pero ya Ya lo vas a poder hacer Ahora sos bueno Ahora sos bueno conmigo Cabe porque perdiste Coge un poco Pero no es la gran cosa Claro que vamos a ganar Hasta la próxima Bueno, ahora tenés mejor actitud ¿Ves? Te domestiqué un poco Te saqué a pasear Te saqué a pasear un poco Y le enseñé Le enseñé De qué lado Másca la iguana Le enseñé De qué lado Másca la iguana Bueno, esta es la Escuela de Steve Huga ¿Ves, Steve? Ahí está Volvió Ajá Pero acá estoy ¿Qué? ¿No lo vas a dejar jugar? ¡Oh! ¿Qué? El campeonato entero Era el branquillo Segundo día del torneo Me gusta Me gusta Me gusta La camperita esa Está buena Ah, la tienen celulares Un mensaje de texto A ver qué dice El mensaje de texto Ahí está A ver ¡Oh! Benji Nos está mandando un mensaje Voy a tomar un poquito ¿Sí? Así Hablamos un poquito La gana Todo no, pero Vengo bien Contrae victoria Perfecto Estás en Alemania Benji está en Alemania ¡Taro, Misaki! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Cata jugando con Misaki! Ahí está Misaki Dice Euf Weidersen Cuidate No sé ¿Será? Bien 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 Espero jugar en la selección Con Benji Ah Tiene el pelo marrón Tiene el pelo marrón Es verdad Porque en el anime Se veía como Con el pelo negro Suasa Acá creo que respetan más El manga Ahora vamos a entrenar ¿O qué vamos a hacer? Vamos a pasar al próximo partido Bien Muy bien El tercer partido Del campeonato nacional Por supuesto Vamos a ir Y vamos a ganar ¿Ir al siguiente partido? Claro que sí La secundaria Nishiki Gaoga Sufrieron una decisión En el partido anterior Le dieron todo Y estuvieron a la altura De las circunstancias Bien ¿Tomó descanso Suasa? 6 a 0 Media docena Le hicieron Hanawa A los hermanos Corioto Los hermanos Tachivana Ah pero ahora Tienen un plan Contra nosotros Esto es puro blablabla Nosotros nos aferramos A nuestra estrategia Que es Densela a Zenin Ustedes tienen que dársela a Zenin Y Zenin Después de que hace Y Zenin Después de que hace La pareja más letal del torneo Nuestro futbolario es No llegan Ahí está Vamos a jugar El segundo partido Que es el tercero En realidad Pero el segundo Que jugamos El tercero Del torneo nacional Siempre me gustaron Mucho las camisetas De estos equipos Son como muy sencillas Pero están buenas Están buenas Yo por mi trabajo Que es vender Cosas de anime Y eso Las he visto No las he llegado A comprar Si me las han ofrecido Pero Pero bueno Pero están buenas Están buenas Están chidas Desde la primaria Dejaos la piel En el campo hoy Chavales Ni hablar Claro que no Vamos 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 a jugar Tengo ganas de jugar Eh Bueno Vamos a hacer El tutorial este Yo A ver Los hago Yo ya creo que los hice todos Pero los hago Porque Vaya a ser Que No Estas veces no lo hice Vean por estas cosas Los hago No dije No me den pelota Gente A ver allá Ahí eh Eso Muy bien Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Para saberlo esto A ver Tengo que Hacer esto Ahí Ahí está Una secundaria Nanatsu Contra la secundaria Nah Hanawa Ahí va Comenzar partido Claro que sí Claro que sí Chavales Claro que sí Saque de centro Eso Oh La voy a recuperar La voy a recuperar ¿Puedes sacarme Los textos estos Ahí donde estoy jugando? Son muy molestos Son muy molestos Los diálogos Abrimos la cancha Eso Ah Que pena Si no ya estaba pateando Ah Romo 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 Uy Pero Que mentira Bien 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 Ahí está Qué malo que son Los arqueros No puedo defender así Dale 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 amigo Uf Lo me hago Vamos Ahí abrimos 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 Vamos 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 Nargamos Uy Como me la sacó Llega 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 Eso Hay que romper El espíritu Sabemos que la vamos a perder Hay que romper El espíritu del arquero Hay que patear Sin importar qué Hay que patear Uf Qué bien Vamos Llega Eso Bien Oliver Abrí Abrí Vamos para el paso El medio No supe Qué hacer No supe Qué hacer Patia La paró El arquero La agarró Al fin Agarró Una Táctica Formación Ofensiva Dale Ya voy a tener Mi oportunidad Ya voy a tener Mi oportunidad Eso Un takazo Abrimos Recupera 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 Recuperen Recuperen Alguien recupere Alguien recupere Alguien recupere Uno que recupere Por favor Ahí está La bestia Tiro Bien 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 Desborde combinado Qué es eso Uf Uf Bien Ah Por qué no sale bien El tiro Por qué no sale bien El tiro Se hace duro Pasar a la bestia A ver si podés Pasar a la bestia Uuuh Qué es la combinación Tiro triangular A ver qué hace No me dirá que me van a hacer Un gol Qué es lo que van a hacer Vamos Bruce Qué pasó Qué hizo Agitar el poste Para que no le den Impulsarse Ah mira Bien Nishisaki Muy inteligente Muy inteligente El tuyo No te preocupes No te preocupes Muy bien Peraín Tiro Lo más lejos que puedas Ahí Está Ahí está Recuperemos Recuperemos Todavía Todavía No podemos recuperar Eso Uy Arimos 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 A ver A ver A ver Pelota de porquería Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Vamos Por favor Tenemos que hacer un gol Recuperamos Eso Eso Ahí está La zona Estamos en la zona Estamos en la zona Ah Pero tira Maggi Amigo Recuperamos Recuperamos Ahí está Recuperamos Vamos con los pasos Piro Ahí tenés Ahora sí Ahora sí Ahora tiene que ser gol Ahora tiene que ser gol No puede ser Dale Que se me pasa el tiempo Mira que Wow Ahora No A mí estabas en el arco Estabas en el arco Que mentira Que mentira Que mentira Estabas en el arco Y aparte yo casi Te hago el gol Uno por favor Que venga Anda La mierda Activaste la zona Ahora también Bueno Y si te ocurra Hacemos otro gol Ah Robásela Robásela Bien Muy bien Vamos a dar La largamos La largamos La largamos Uff 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 Pateamos Pateamos Que puede patear Dale Por favor Eso 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 Bien 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 Recuperala Recuperala Por favor Recuperala Eso Muy bien La pudiste recuperar Que pena Que no llegue a patear No importa No importa Pero le hicimos perder La zona Ahora te voy a hacer un gol Rápido 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 Dale Suasa Gol Por favor Bien Pateamos Porque ya no llegaba Pero igual Dejame joder Que mentira Está bien No sería tan Fácil El juego Pero no sería tan difícil ¿Cuál es tu plan? Bien Bien Hay que jugar a la pelota Hay que seguir concentrados Y hay que seguir metidos En el partido Es importantísimo Gente Claro Lo consiguieron Pero con un gol Más mentiroso Si Por eso Porque fue muy mentiroso Ese gol Es lo que están diciendo ellos Si No hacemos No hacemos trampa A Zenin Eso es lo que Yo lo que estoy diciendo Va a ser imposible Que le ganemos Si Es demasiado bueno Zenin jugando De estos juegos Si No No lo conseguiremos Si no hacemos Trampa Si Y ahí están hablando Chino No entiendo Y este Muy bien Muy bien Más posición que yo tuvieron Bueno Fue bastante pareja En realidad Fue bastante pareja Pero Pensé que íbamos a tener Un poquito más Ahora ¿Y ahora qué? No Otro gol más No ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Uf! Se hizo pelota Cada pelota Te lastimes ¡Nah! ¡Sos un infeliz! ¡Sí! ¡Te lo merecé! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Para no se lastime el otro? ¡Nah! ¡Nah! Ahora tenés la pierna Y el hombro jodido ¡Qué bronca! ¡Sí! Ahora vas a estar más cansado ¿No? ¡Saque de esquina! ¡Pero! Encima que Vamos a tocar todos los botones Todos los botones Todos los botones Todos los botones Rápido 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 No 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 Cierre por favor Uno Cierre Está rápido Rápido El auto pase El auto pase Eso 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 Pero Tiene No te la podés sacar así Ponele gana Ahí está la bestia Pasa la bestia Estoy frustrado Estoy muy frustrado Estoy muy frustrado Por ese gol que me hicieron Ahí está Eso Por favor Ah Quedó random Dale Ah Dale Por favor Por favor Por favor Hagan el gol Muchacho Gente La regala Me estoy desesperando Ahí va Ahí va Vamos Dale 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 Recuperada Bien buscada Ah Tengo que hacer un gol Rápido Tengo que hacer Un gol Como sea Dale 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 Ahí va Seguimos Pero Que desgraciado Ahora si Vamos con todo Ahí tenés Con todo Con todo Con todo Palo No Por favor Sigue sin salir Pero ahora no probes Hay que arriesgar Pero ahora no probes Dale Dale Por favor Ahí está Eso No Dale Recupérenla Por favor Está la bestia No podés Contra la bestia Vamos Ahí va Patia Patia De nuevo Ah Tiene otro más Tienen tres defensas Ah Qué Ilustración Que siento Ahora Pero Pero iba de frente Ahí tenés Por favor Hacelo Puede ser No Tomás de pelo Esto Dale Por favor Lo sentiría Muy injusto Si pierdo Muy injusto Lo sentiría Ahora Otra más Al fin Viejo Cuánto ¿Cuántas veces tuve que patearte? Por favor Uno más Te voy a hacer uno más Me quedan diez minutos más Diez Y con el agregado Trece Dale 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 Recuperala Otro más Ahí vamos Ahora Matar Tirazos De todas partes Dale Dale Por favor Ahí la cancha Al medio De nuevo El rebote El rebote Recuperala Por favor Dale bestia Dale bestia Esquivalo Ahí va Otro más Tenés Ahí tenés Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un tirito más Un tirito más Y estamos Uno que lo cierre Uno que lo cierre Por favor No te la puedo creer Uno que le salga Decí que tengo la bestia Decí que tengo la bestia Pero más abierto No podía ver que ha Vamos Dale Tres años Ahí está Ahí está Ay Por favor Tres años O palo No sé Patia Ahí tenés Por favor Está aquí Por favor Está aquí ¿Qué lo saca? Los jugadores Con movimiento de bloqueo Pueden activarlos Con la mitad De su espíritu Si se colocan justo Delante del movimiento De tiro del jugador Al activarlo La potencia del tiro Disminuye Si la potencia Baja a cero También se pierde el balón Bueno O sea que Ahora Tuve que patiar Ya me cerraba Dale 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 Larga Matia Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Toma Toma ¿Cómo me hizo? Sufriste Desgraciado Muy bien Muy bien Bravo Bravo Ya termina Ya termina Ya termina Hay que aguantar Ahora Hay que estar atentos Vamos con esta aquí Uy Que bien Que me la saco Bien Se ganó Amigo Se ganó Gente Se ganó Y llega el pitido final Por supuesto Por supuesto ¿Qué más nos queda? Nos quedan Dos Eh No Dos partidos más 50% Levanté un 1% La La retención del balón Y quedamos iguales La verdad que quedamos bastante bien ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está todo emparchado Tsubasa ¿Qué te va a pasar? El cuello Te lo voy a poner Vas a romper un dedo Ahí está ¿Cómo tienes el hombro Tsubasa? No importa No importa Forma parte del juego No En eso lo forman parte del juego Ahora faltan Contra el grandote ¿Sí? La bestia 2 Y Y el pelo De De Snauzer Oh Sí No lo dejan jugar El furano Oh Por supuesto Ahora todos se quieren enfrentar a mí Ahora todos se quieren enfrentar a mí Enfrentar a mí ¿Qué es el hombro de la gomera? ¿Qué es el hombro de la gomera? ¿No es el hombro de la goma? Sí, sí Se las manda Se las manda Hace lo que se le canta Todos Todos se tienen fe ya la final vamos si sigue haciendo pavadas este su asa seguramente no pueda jugar la final seguramente no pueda jugarla ahí está aguada de que se trata el mío puede derrotar a su asa pero que les pasa no vas a poder no vas a poder estimado Hyuga no vas a poder ahora nos toca contra este en los cuartos de final estamos en cuartos en cuartos GT si el último partido el último partido del capítulo de dale por supuesto ahí está la bestia ahí está la bestia te amo bestia quinto día del campeonato y el campo ya bien los últimos ocho equipos clasificados el equipo Saitama WAPANCH no, ese no es ese el Grenish Ash bueno adiós ¿qué pasó? no, no te puedo decir Matsuyama oh, el entrenador está buscando ¿qué pasa? ¿qué pasa? claro siempre me gustó Arman también que son todos muy parecidos todos los personajes pero siempre Arman Matsuyama sería en este caso en la serie que yo lo conocía era Arman Karahan una cosa así siempre me gustó Arman ah, pero si juega contra Zenin es muy probable que sí a ver ¿contra quién juego ahora? ¿contra quién me toca? y ahora ah, contra nosotros contra el equipo de grandote vale 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 ¿qué hace? tíralo lejos ah, no llega, llega saca ni hablar bien bien, bien, bien uy, qué bien qué buena actitud el pelo no podés tener ese pelo está como como en el Mafúa no sé, ¿se acuerdan del Mafúa de Dragon Ball? bueno, están en el Mafúa a ver el tiro del halcón bolazo, ¿no? muy bien muy bien el tiro del halcón calcula oh, qué bien qué exigente se viene arriba y vuelve a atacar con todo ahí está el Mafúa de nuevo Kaneda Karo no te enfrentó a ver lo tengo dice que lo tiene oh interceptó el pase y a ver ahora estoy solo no, no lo estás bien la secuencia del partido es muy de super campeones me gusta la esencia la tiene este juego se la pasan de nuevo y ahí viene con el Pelangas va con el Pelangas ahí está como al Lord Dogo que siempre te hace preguntas de calvos bueno, acá tenés un calvo ¿qué pasó, eh? va solo se va solo se va solo toma pero patea patea donde estés si soy mejor que cualquiera de estos yo dos tiro me dejo formar parte de esto va que dramáticos ahí está, eh golazo terminó el partido, eh terminó el partido claro que sí lo conseguimos lo consiguieron lo consiguieron tú ganas Matsuyama quiero llegar a jugar con todos en en el torneo juguelino me encantaría me encantaría a ver a ver los treinivales la secundaria esta las charlas del entrenador que no me importan mucho vos dejás de hacer pavadas y está diciendo voy a intentar no hacer estupideces en este en este partido para no volver a lesionarme si, eso ahí está, eh la idea es cuando a este se le pone el pelo en la cara la estrategia, ¿no? cuando tiene el pelo en la cara ahí lo esquivamos no puede vernos vamos, vamos vamos, vamos vamos gente ahora sí ahora estamos en cuarto de final y después viene la semi y después viene la final ahí está, eh bárbaro bárbaro, eh que cacho de espalda tiene el hijo de mil estáis perdido ah todavía no, eh falto yo, eh exacto por eso digo ahí falto yo legendario de sus vasos Zora de acuerdo de acuerdo sí, claro que sí claro, sí seguramente un gol mentiroso a ver este tutorial seguramente se están guardando un gol mentiroso como el que me hicieron mantén cuadrado en un balón a mí para ejecutar un tiro aéreo eso te permite atacar rápido antes de a ver, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo creo que ya lo había hecho pero es desde más cerca eso lo metí en con con pelota y todo un cabezazo un cabezazo pero tenés un resorte tenés un resorte ahí vamos, eh ahí está eso bien, la cargamos rápido la cargamos rápido eh, pero eso, ahí va vamos, si hay, si hay pero no, la bestia ahí está y ahora qué defensa potente oh, tiene una mierda parece que están esperando que la agarre para joderme uff, qué bien rodásela 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 eso te tiré ah me picaba la nariz vamos, vamos ah qué mal recuperando perfecto vamos a salir vamos a salir a la cancha por el medio vamos vamos recupera recupera muy bien recuperando ahí largamos rápido hay que descargar y ahora qué qué pesado uh uh palo ah bueno menos mal dale dale qué fue eso tu hombro o la secuela de pelear contra el grandote dale vamos recupera recupera Kisui ahí está le pasamos su gasa ah y qué dale 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 vamos 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 a empezar a batear vamos a empezar a batear porque eso fue mano eso fue mano ahí tenés eso dale bien no importa pero le bajamos la resistencia un poquito un poquito mucho diría yo bien eso es bueno dale uno que vaya uno que vuelva uno que vuelva uno que vuelva muy bien ahí va ahí va el rebote que da qué hijo de mí vamos 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 al líder bien no importa recuperando bien recuperando tengo que ir de frente a la jugada porque si no creo que ahí está ay qué lástima que no pude patear qué lástima bien grandote qué bien te la voy a sacar de nuevo ahí está bien Izawa dale dale uff bien seguimos bajando la resistencia del arquero hay que seguir bajando pero cuando hagamos un tiro poder no sé meterlo con pelota y todo uff bien qué pena que no llegue a patear le regamos le regamos rápido ahí está patear rápido patear rápido para medio para sacármela encima más que para otra cosa recuperamos ahí va qué hijo de mí dale recuperamos recuperamos qué pena qué pena qué pena qué pena qué pena dale dale que podemos hacerlo podemos hacerlo gente quédate ahí con la pelota no bien no ahí está ahí está ahí está ahí está ganar como sigo el valor es mi amigo uno más uno más uno ahí está ahí vamos a activar esto ahora vamos a recuperar energía y vamos a seguir para adelante ay qué pena que no pude dale 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 Izawa no uno que se la saque no dale bestia dale la bestia dale la bestia ah hubo de cerro llegá por favor pero anda a cagar si la primera vez que empateás tenías toda la energía qué mierda era la primera qué bronca qué rabia sí 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 ahora vas a ver sí exactamente vos sos el que no viste nada crack vos sos el que no viste nada vamos a ir bajándole hay que seguir bajándole todas las características al ser arquero ah dale ah qué pena vamos a ir con el otro mira ahí subas ahí tenés ahí tenés ahí tenés tenés que hacerlo ahí eso con arquero y todo con arquero y todo bien 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 muy bien gente yo he patido de todos lados porque a veces son tan malos estos hijos de su mamá ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va sacó un bochón pero no lo terminés ahí desgraciado no podés terminarlo ahí no podés terminarlo ahí ahí están todas las partidas lesionadas sí tenés que enterarte a matar goles marcar goles las piernas y el hombro deberían aguantar va 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 a ser el tiro en efecto sí sí por supuesto que sí capitán la cinta debe estar no está remangada vamos bien 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 por lo menos este tiene mejor actitud que el otro la verdad que eso tengo que reconocerlo tiene mejor actitud que el otro que me barrió mirá dos tiros qué porquería dos tiros tiene ahora sí partidito el rico a ver oh baja 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 toma toma que buena ahí está entró el tiro en efecto qué bien ojalá pudiera patear así yo has adquirido oh tiro en efecto y cómo lo uso a ver mirá cuando pateaba el culo ahora menos mal que hicimos un gol qué pena qué pena eso pase ay como me la sacó dale y qué dale y qué me van robando está muy bien marcado bien bien buscada bien buscada otra más ahí tenés otra no importa no importa le vamos bajando la la cordura recuperamos toma el drive shoot ahí está tengo el drive shoot ahora con el drive shoot a ver a ver si se ve bien qué bien qué hermoso qué bien es muy difícil de sacar eso creo que son una de las pelotas más difíciles las de calcular las que vienen así que te bajan de golpe increíble pasamos eh ah no puedo perder ah pero está la bestia eh ahora tocamos para atrás abrimos un poquito esquivamos pero llegalo llega 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 ahí está dale por favor dale ahí está recuperamos seguimos 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 me dio miedo pero atrás fue eso esa falta fue de atrás se agarró atrás bien no llega no llega no llega y el arquero no sale por qué no chico uno por favor venir ahí está ahí estoy dirigiendo vamos vamos que podemos que podemos eso y que dale y que larga al amigo dale ya nos queda poquito nos queda poquito partido bastante controlado se me complicó mucho más mucho menos que el otro ya está ya está dije que ya estaba eh uff se ganó se ganó se ganó se ganó se ganó se ganó bien y festejamos el 3 a 1 bárbaro buenísimo eh buenísimo tuvieron más efectividad que nosotros pero bueno pero bueno no importa no importa no importa está bien está bien eso significa un buen like eso significa un buen like ahí está lo vamos a dejar en la parte del episodio que siempre vemos como oh tantos episodios pasados hemos ganado claro que sí y con un hombro y una pierna menos claro que ganamos claro que ganamos si está Zenny manejando su asa no como una frase he olvidado lo que se siente perder se estaba llorando estaba llorando el número 16 muy bien se jugó muy bien gente ahí está ahora desbloqueamos algo y vamos a jugar la semifinal contra el furano bueno gente vamos a dejar este segundo capítulo hasta acá lo dejamos en la semifinal y ganamos los tres partidos bien la verdad que bien la verdad que bien estoy contento con estos partidos que hicimos ya saben que si el video les gustó me pueden dar un like a una suscripción que no les cuesta nada también pueden seguirme por mi Instagram pueden buscarme como Zenning Gaming y si el video les resulta entretenido con su permiso me despido y adiós